El titular de la Comisión del Agua compareció este día ante el Congreso del Estado. En la sexta comparecencia de funcionarios públicos con motivo de la glosa del cuarto informe de gobierno, el director general de la Comisión Estatal del Agua, Jesús Alfonso Merina Salazar, advirtió ante diputados de la Comisión del Agua y otros integrantes de diversas comisiones que se pronostica un difícil panorama en 2020 por el prolongado estiaje y la sequía en diversas regiones del Estado. Los representantes populares cuestionaron las cifras sobre cobertura de agua potable en la entidad, estatus de la construcción de la presa La Maroma, situación de la presa El Realito, informe de las inundaciones en Matehuala, gestión de recursos para atender situación de sequía y postura sobre los ajustes a las tarifas de agua, entre otros temas de relevancia. Merina Salazar señaló que hay casos como el río Paisanos, donde a simple vista se detectan descargas de drenaje irregulares, pero se trabajan en desasolve y limpieza en los cauces metropolitanos con una inversión de 12 millones de pesos. Para Noticioso Luis Potosí, Brisa Jaimes.